Hola, estudiantes. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a repasar el capítulo número 4 del libro El viaje perdido. Pregunta número 1. ¿Por qué Carlos y Jaime se sienten que tienen mucha suerte? Pregunta número 2. ¿Qué le explicaron los chicos a Carmen? Pregunta número 3. ¿Qué le pidieron a Carmen? Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Por qué está Carmen en Puerto Rico? Pregunta número 5. ¿Qué va a hacer Carmen para ayudar a los chicos? Pregunta número 6. ¿Qué necesitan hacer los jóvenes para que Carmen los ayude? Muchísimas gracias por compartir sus respuestas. Hasta pronto.